Rubén, ¿mejor un poco? Sí No he tenido tiempo de poner... ¿Llegamos todos, señores? ¿Vale? A ver, aquí está. Muy bien. Si se liga, no se deja... El final no hace falta. Estamos haciendo práctica ya. Jajaja Vale. Primero lo que quería decir es agradecer al Cádiz por el interés que ha mostrado hacia mí. Y nada, como ha dicho él, ha sido un acuerdo entre clubes y creemos que ha sido la mejor decisión. Tanto para ellos como para mí. Y yo encantado de estar aquí. De poder formar parte del equipo. Y disfrutar de una buena temporada. No, está claro que yo vengo aquí para... Para ganarme el puesto. Es decir, no voy a tener las cosas fáciles. Y más conociendo a Alberto, que es un gran portero. Igual que David Gil, ¿no? Que está mostrando un alto nivel en los entrenamientos. Está claro que yo para poder jugar aquí me lo tengo que ganar. A base de entrenamiento, de esfuerzos y sacrificio. Sobre todo el interés que han mostrado ellos hacia mí. Y bueno, y sobre todo el club, ¿no? Sé que el Cádiz es un club grande de segunda. Pienso que tiene muchas opciones de subir a primera. Y yo creo que es un equipo que tiene todos los recursos para ello. Y es más, el año pasado estuvo muy cerca. Y nada, creo que este año puede ser un gran año. Podemos conseguir el ascenso y llevar al equipo donde se merece. Bueno, hay que ser ambiciosos. Al final, el año pasado estuvieron cerca. Y yo pienso que tenemos equipo de sobras para poder pelearlo. Y poder optar a ello. Conozco a Alberto. Sé que es un buen portero. Y bueno, al final la competitividad entre compañeros también es muy buena para él y para mí. Y para todo el equipo. El equipo que me he encontrado ha sido muy, muy bueno. El ambiente en el vestuario es espectacular. Los compañeros me han recibido muy bien. Y nada, muy contento en este aspecto. La verdad, el recibimiento de ellos, tanto de los técnicos y del club. Al principio es una sesión de un año. Y bueno, yo he venido aquí a competir. A entrenar junto con todo el equipo y hacer un buen año. Y luego ya se verá. Sí, aparte que tengo buena relación con él. Hemos hablado cuando ha surgido el Cádiz. Y bueno, la verdad que me lo ha pintado todo muy bien. Es decir, es un equipo muy grande en segunda. La ciudad es preciosa y sobre todo la afición que anima mucho. Y yo creo que eso hace un club más grande aún. Bueno, nunca había estado aquí en la ciudad. Y llevo unos días y la verdad que encantado. Y nada, simplemente fui vino una vez con el Madrid a competir en la Copa del Rey. Y es lo único que conozco, sí.